La vida es deliciosa, la vida es hermosa, especialmente cuando estás en la compañía correcta. Ya está, muy bien, lo voy a comer, eh. Miren lo que tengo que ver mi señora, este curado. Hemos estado viendo esto toda la mañana, ¿pueden creerlo? ¡Ahhh! O sea, ¿pueden creer que es lo que más? Un hombre de casi 50 años que ha pasado. ¡Mi tío amor! ¿Y si no? Si no dice que si tienes más kawaiyo, mi tío. Cierto, ¿quién es más que bailar? ¿Niño o yo? Yo digo que yo voy a mentir Diga la verdad en los comentarios, eh, si no muere Este pobre tío morirá ¡Muere! ¿De amor? ¿De amor por ti? ¡Muere! Díganlo en los comentarios, ¿quién es más que guay? ¡Obvio que yo! ¡Yo soy más que guay! Esto va a ir en tu video, güey Esto va a ir en tu canal, eh Pues vas a ir a poner todos los tíos en tu canal Están te caídas muy largos ¿Qué? Que tu canal todavía no tiene para videos largos Sí, yo lo sé Tienes que poner muchos videos para que hagan eso No sé ya ¿Por qué? ¿Por qué? Es nuestra mesa de desayunos, cocina y de todo Quiero quitar esa mesa ¡Nunca! A ver, lectores de manos, queden las manos de esta niña Yo veo mugre Deja de hacer eso, tío Mira lo que le muestras a youtubers, ¿eh? ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso? Mira, no hagas eso Se lo muestro a la mesa Se lo muestro a la mesa Eh, la va a ver tu maestro Y tus amigos en la escuela No, no, no Y todo el planeta Tierra lo verá No, por favor No, por favor Entonces no hagas cosas terribles en frente de la cámara No seas terrible ¿En serio? Estoy diciendo así ¿De qué me vas a pegar? ¿Por qué estamos viendo comerciales? Listo Ya no quiero ver este programa, Samacunda Ya no puedo ver más ponis Me voy a volver loco Entiéndelo No, es mi computadora Además me tengo que bañar Y tú también Pero después te pide No, solo mañana Termino que te va a pegar A ver, ¿de cuánto dimiste este video? De 3 minutos